Con sentimiento San Juanes Niña, no sé si recibiste alguna carta De todas las que en vano he mandado Pidiéndote que vuelvas a mi lado Con tu niña Corres y no sabes hacia dónde Tienes tanto miedo de la gente Y crees que tú amabas solamente Amar y niña Tú eres como un pájaro perdido Que vuelvas sin poder hallazgo unido Sin beber en el nido mío Que está vacío Amar y niña Si en mi vida te acuerdas del pasado Y piensas que es verdad que yo te amado Regresa que yo te estaré esperando No, no, no No, no, no Mi día esta mañana es la que desplegaste en tu lanza Llevante mi alma a ti enlazada Niña, tú eres como un pájaro El divino que vuelve sin poder hallar su nido Y sin beber que el nido mío está vacío Aba y niña, si un día tú te acuerdas el pasado Y piensas que verás que yo te amado Regresa que yo te estaré esperando No, no, no Yeah, yeah Muchas gracias Chao No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no